Hola gente, sabiendo que cuando decimos gobierno nos referimos a uno de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y que los ciudadanos elegimos solo dos de estos poderes a través del voto, es hora de que hablemos de la forma en que se eligen. A eso es lo que se le llama sistema electoral. Hay quienes pensamos que el sistema electoral mexicano es el salvavidas de nuestra voz en la democracia. Así como hay quienes piensan que es el mayor nido de corrupción y gasto inútil. Sea cual sea la posición que tengamos en este momento, hagamos una pausa para entender que por su finalidad, es decir, la decisión de quiénes serán nuestros representantes en los dos poderes a nivel federal y estatal, y quiénes serán nuestras autoridades municipales, el sistema electoral se convierte en el tesoro que todos los involucrados quisieran controlar. Para los jóvenes resultará algo novedoso. Para los que no somos tantos, sabemos que en México ya vivimos los tiempos en los que el gobierno organizaba las elecciones, hasta llevar a la población no solo a la apatía hacia la democracia, sino a la repulsión de cualquier forma de participación cívica. Fueron casi 70 años en que quien gobernaba elegía con anticipación a sus sucesores, convirtiendo a las elecciones en una mera formalidad, en la que de una u otra forma solo se confirmaba la designación que todos ya sabíamos. Era tanto el desinterés provocado en la gente por las votaciones, que llegamos al absurdo de una elección presidencial con un solo candidato. Nuevamente fue la presión de la oposición y la comunidad internacional que provocaron modificaciones trascendentales en la constitución, garantizando de alguna manera que se compitiera en condiciones sino equitativas, por lo menos sí con la probabilidad real de hacer llegar a la gente quienes eran los actores que participaron, con una posibilidad real de competir. De ahí surgió el país en 1990. Entonces IFE, que alcanzó su autonomía hasta 1996, cuando se sacó de su integración a la representación del gobierno. Y tan solo cuatro años después de alcanzar su autonomía, en México tuvimos una elección presidencial en la que ganó un partido distinto. Ahí la lección. El gobierno no debe ser quien organiza las elecciones de sus propios integrantes. El sistema electoral mexicano es uno de los más complejos del mundo. Ojo, no estoy diciendo que sea el mejor o el más completo, pero sí de los más complejos. Y eso se debe a que después de cada elección, y gracias a que se ha alcanzado la diversidad de partidos en la integración de las cámaras de diputados y senadores, se hacen reformas que van tapando los huecos que se pueden percibir en la experiencia pasada. Hay reglamentación para cada paso previo y posterior a la elección. Pasamos de la mera organización de elecciones a confiar en el INE nuestra identidad como ciudadanos con la credencial para votar. La repartición de recursos económicos entre los partidos políticos. La distribución de tiempos de radio y televisión. La fiscalización de cómo se gastan los recursos en sus partidos políticos. La sanción a quienes violan las reglas electorales. La conformación de nuevos partidos políticos. La vigilancia de cualquier actor político del gobierno que intente colocarse en ventaja para las elecciones futuras. Esas reformas impulsadas por todos los partidos políticos han hecho del INE, hoy INE, un organismo costoso, pero valioso. ¿Se imaginan quién no querría controlar todas esas funciones? Comprendemos ahora por qué resulta ser el tesoro que todos quisieran poseer. La apuesta en desacreditar al árbitro no nos va a conseguir que vayamos a errores pasados. Pero aleja a la gente de las ganas de participar, de hablar, de saber. Nuestra democracia es cara. Sí, muy cara. Pero es debido a que las reglas así lo han hecho. Las reglas encarecen el proceso electoral y encarecen, por tanto, la operación del INE. Pensemos mejor en cómo fortalecer y hacer más barata la operación del INE. Pero eso no es tarea del INE. Recordemos que las reglas que opera las pone el gobierno a través de las leyes que les da para trabajar. Soy Ayr García, nos vemos la próxima. Gracias.